A unos días de que Kate del Castillo regrese a México, después de su largo exilio, la conductora Yolanda Andrade declaró que no le interesa tener ningún vínculo con la actriz y expresó públicamente el motivo de su distanciamiento. Cuando Yolanda Andrade fue cuestionada sobre el regreso de Kate a la Ciudad de México, la conductora dijo que le daba gusto que la actriz pudiera tocar suelo mexicano para reunirse con su familia, pero detalló que por ahora la comunicación que tiene con Kate es nula, a pesar de que ambas están en el mismo círculo de amigos. Yolanda Andrade Yolanda Andrade tenían nexos económicos con el Chapo Guzmán, por lo que Kate del Castillo le habría pedido el contacto a la conductora para llegar al jefe del cártel. Enojo de Yolanda hacia Kate es que nunca la deslindó de dichas acusaciones públicamente, ni tampoco dentro de las investigaciones que se llevaron a cabo en el momento. Por su parte, Kate del Castillo siempre estuvo preocupada por limpiar su nombre, pero no el de su supuesta amiga y compañera. Yolanda Andrade dejó entrever que la actriz ya no es su amiga por haberla dejado como carnada de las autoridades y el escrutinio público. ¿Qué opinas de esto? Con información del Borlote y HR Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.